El proyecto misionero Misión Trip se desarrolló del 12 al 19 de septiembre en las localidades de Arcopongo y Siquimirani, con la participación de 10 voluntarios entre estudiantes y profesionales quienes ofrecieron su tiempo y servicio a la comunidad. Durante la campaña médica, muchos habitantes del lugar fueron atendidos en áreas como medicina general o dontología, con limpieza bucal y extracciones, y optometría, donde varios recibieron lentes de acorde a su medida. Por las noches, se realizaba la campaña evangelística que permitió compartir el mensaje de Cristo con todos los asistentes. ¡Gracias! 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 La Esperance. Con la participación de numerosos jóvenes de la Escuela de Misiones, se vivieron momentos de alegría al distribuir víveres de primera necesidad a las familias de la zona. Además, se ofreció atención médica con un énfasis en odontología y se llevaron a cabo diversas actividades con el apoyo de voluntarios y hermanos de Villa Tunari. ¡Gracias! 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 De esta manera, el servicio de voluntariado adventista de la Universidad Adventista de Bolivia forma jóvenes con corazones dispuestos a decir, send me, envíame a mí. Estamos convencidos de que estos proyectos misioneros fueron de gran bendición para muchas vidas, llevando alegría, esperanza y salud, y sobre todo, reflejando el amor de Cristo a todos los que fueron alcanzados. Servicio de la Universidad Adventista de la Universidad Adventista de la UAB, aquí se respira misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!